Música Piquitanz, piquitanz Me estoy bañando en el piquitanz Piquitanz, piquitanz, piquitanz Chichiro, chico, chico, chico Guty Chiquita Ya vas a salir del baño Guty Si, ando medio taponeadillo pero ya acabé A, anda taponeado Guty Si, nomás déjale abajo porque si no te va a llegar Se metió un señor en nuestra casa Guty Que está pasando Guty ¿Qué está haciendo este señor de McDonald's aquí en nuestra casa? Es de McDonald's, Guti. Sí. Ah, mira. Ah, es un trabajador de McDonald's. Ya le andaba del baño. A ver. Guti, vámonos a la sala. Necesito platicar contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Guti! ¡Guti! ¿Dónde estás? Estoy escondido. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Porque hay gente que se metió a nuestra casa, Guti. Y mira. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Se le dio? ¿Se peta tío? Le dio el telele, Guti. Enfrente de mí. No lo puedo creer. Guti. Oye. Acabo de conseguir un aparato sofisticado llamado vinijuego Game Boy. Game Boy 3DS. Sí, Game Boy 3DS. Y me está diciendo, Guti, que tengo que localizar todos los Green Maze que están aquí en esta mapa, Guti. Ah, ¿y lo? A ver, vamos. Y aquí me marcó este. Ya lo agarré. Tengo dos. Ya, ya había agarrado otro. Yo también quise agarrarlo, pero está tu cuerpecito ahí. Ay, perdón, perdón. Pero tienes que quitártelo, Guti. Quítatelo para que lo agarres. Ah. Entonces, aquí me está detectando otro. Oye, Guti, ¿pero qué está pasando en la ciudad, Guti? Pues yo ya no entendí. Ya no entendí lo que tú dices, que la máquina esa. Ya no entendí que porque la gente está aquí. Ya no entendí. ¿Cuál es el sentido de todo esto, chiquita? El sentido es que Green Maze está aquí, Guti. Y está formando un apocalipsis en la ciudad, Guti. ¿A poco, chiquita? Sí. Vente, vámonos, vámonos de aquí, Guti, vámonos. Ay, no, ya se va a hacer de noche. Bueno, más bien ya se hizo de noche. Guti. Pero, pero toda esta gente, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, un auto, sácate un auto. Aquí está. Un auto. Ahí voy. Un auto. Un auto. Ay, Dios. Ahí voy de reversa, Guti. Ahí estoy, de reversa. Vete, Guti. Ahí estoy. Vamos al McDonald's, Guti, para ver qué está pasando ahí. Ah, mira, aquí está. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahorita buscamos los bebés Green Maze. Como que atropellé a alguien. ¿Qué está pasando? ¡Caos en McDonald's! Ay, Dios. ¿A dónde te fuiste? Aquí estoy, aquí estoy. Me voy a meter, me voy a meter. Vamos, 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 vamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Señorita, necesito un Green Maze, por favor. Aquí está también, aquí está otro bebé Green Maze. ¿Dónde? Ah, sí, vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo de un aves. Ay, este chavillo no me deja agarrarlo. Oh, ya viste los baños, ¿cómo están? ¿Cómo están, Guti? Es un baño en medio de... Ay, guácala y se ve medio sucio, Guti. No lo lavan. Bueno, entonces estamos aquí en McDonald's. Vamos a agarrar una hamburguesita. Está ocupado. Una papita. Y para terminar con broche de oro, una malteada Green Maze, Guti. A ver, voy a agarrar esta caja. Vamos a comérsela. Vamos a sentarnos, Guti. Yo creo que esto del apocalipsis no es verdad, Guti. ¿Tú crees? ¿Y por qué entonces toda la gente está así? Ah, no sé, Guti. Eso porque es gente débil. Y se marea con cualquier cosa. Sí, la cajita feliz. Ay, no la agarré, Guti. Déjala, agarró. Ya tengo mi cajita feliz. Ay, ahí está. Ya, ya. Eh, miam, miam, miam. Oye, qué rica está la hamburguesa esta. Déjame tomar mi... Mi... Mi shake. Sí, yo también. Porque se me atoró ahí como que el bocado en la... ¿Será verdad lo que están diciendo, Guti? De la malteada esa. Guti. No, no creo que... Estoy viendo morado y borroso, Guti. Eh, yo también. Bien. ¡Guti! Esa que le hicieron a las luces. ¡Guti! ¿Qué está pasando, Guti? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Guti! ¿Eh? Me dio el telele. ¡Chiquita! ¡Guti! ¿Dónde estoy? Eh, y yo. Estoy viendo borroso. ¿Dónde estás? Oigo borroso. Oigo borroso. ¿Dónde estás, Guti? Me petateé. ¿Te petateaste? Sí, me petateé. Ay, Guti, no. Ay, estoy acá afuera. ¿Dónde estoy? Digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya entré. Entré. Ay, ya te metiste. Guti, entonces es verdad lo del Green May. Yo pensé que eso era mentira. Bueno, pero yo como que ya quiero otra hamburguesita. Ah, y las papas. Las papas. Se me habían pasado las papas. Y la manteadita. ¡Ah! Mira, toda la gente ya se volvió loca, Guti, con las manteadas. Eh, mira, aquí hay otro bebé, Sheik. ¿A poco? Sí, mira ahí. Ay, si no lo ha agarrado. Déjalo, agarro. Ay, y el aparatito. Te convertiste, te convertiste en empleada de McDonald's. Soy una empleada de McDonald's y no me di cuenta, claro que no. Eh, te está pasando. Eh, te queda muy bien ese uniforme. Entonces, ¿qué onda, Guti? Buscamos el... Ay, Dios. Buscamos el de los Grimmies Babies. Pues sí, en un apocalipsis así, pues no hay otra cosa más que hacer porque ya no entendí. Sí, yo tampoco. ¿Dónde te está marcando, Guti? Ah, está a topo, chico. Hasta acá una casa, bien lejos. A ver, vamos. ¡Ahí está! ¡No veo, Guti! ¡No veo! ¡No veo! Eh, ¿por qué me está marcando? ¿Me está marcando esta casa? ¿Me veo? Ah, sí, esa es adentro de esta casa, ¿no? Yo creo. A ver. Al cabo que pues ya podemos entrar donde sea. ¿Esa era aquí o qué? Ah, no, es afuera, es afuera o qué. ¡Ah, no me deja pasar! ¡Ay, Guti, está afuera! ¡Ahí está, aquí está! ¡No, ahí estaba! ¿Dónde? En la esquinita, aquí abajo, mira. ¡Ah, ya lo agarré! ¡Ah, es que ahí me está marcando otro, Guti! No, a mí me marcó ese. A mí me está marcando acá afuera. Por ejemplo, aquí me está marcando... Ah, nada, me está marcando ahora otro. Por acá. ¡Ah, sí, por ahí está ahí! ¡Ay, no veo nada, Guti, estoy ciega! Aquí, Guti, mira, aquí está marcando un Grimmace, aquí. ¡Ay, chiquita, ya no veía nada! ¡Ay, no! Ya hasta me puse a comer papitas, papitas así de nervios. Es que se me hace que hay que esperar a que amanezca, Guti. ¿Dónde estás? Bueno, sí, por mientras... Eh, no tenemos un auto aquí, ¿verdad? Hay que buscar un auto por mientras. Yo no veo nada, Guti. Allá arriba, sí, allá arriba. Ah, ok, ya, 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 ya. Aquí se ve. Ahí está. ¡Uh, ya, ya está amaneciendo, chiquita! Ya está amaneciendo. Ah, faltan dos, faltan dos, chicos. Acá, en los juegos, en los juegos. En los juegos. Ahí está, aquí está, aquí está. Ah, ok. Ahí está, ahí. Ahí está. Ya, ya, hasta topo el chico. Hasta topo el chico. Ah, en la otra casa. ¡Ya va a amanecer! ¡No, qué está haciendo el auto allá arriba! Eh, 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 ya me lo meto. Ah, ese auto, hay que subirnos ahí. ¿Está dentro de esta casa, no? Ah, sí, ahí está dentro de esta casa. Sí. Ahí está, ahí está, a un lado de la chimenea. Lo agarramos. Ahí está. Y, ¿ya? ¿Clip para... ¿Ya? Al clip, aquí, 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 le clipe. ¡Ah, mira! ¡Eh! ¿Dónde, dónde hago click? Clic, quedan ahí las letras donde dice click, le dale ahí. Ah, ya. ¡Eh! ¡Eh! Nos dieron un grimeis, Guti. Un grimeisito. ¡Ay, mira! Lo puedes dejar en el suelo. ¿Cómo lo dejaste? Mira, no sé, yo nada más le di click con el RT. Poco, Guti. Ah, sí. Sí, mira, ahí está. Es tu mascota, es tu baby grimeis. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bueno! A ver, ¿por qué no prenden aquí las luces? Ahí está. ¡Ay! Mira. Esta casa está vacía. Pues mejor vivir aquí, Guti, porque todos están hechos bola ya. ¿Para qué? ¡Para acá, Guti! Ah, es que estamos en un antro, mira. Un arisco. Los que estén afuera van a decir, oye, esa casa está embrujada. ¡Ya amaneció, Go, Go, Go! ¡Qué tal era! Vamos a agarrar un auto, Guti. Se me hace que el blanco, porque el blanco se maneja mejor. Súbete, Guti. Tú manejas, es el Choffice. ¡Yeah! ¡Ah, mira! ¡Es el Choffice! ¡Es el Choffice! ¡McDonald's! ¿A poco sí está muy complicado? A ver, déjame subir yo. Yo digo que sí. Yo nunca lo he mane... ¿No? ¿No? ¿Lo puedes manejar? Sí, está bien fácil. ¡Eh! ¡Ah! Yo pensé que te ibas a subir. ¡Yeah! Ah, bueno, me subo, me subo, me subo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo quieras, cómo quieras? ¡Ay, atropellé a mi mascota! ¡Eh! ¿A dónde nos vamos? ¡Eh! Pues, un rol, Guti, un rol por la ciudad. Claro que sí. Venga, vamos a ver. Vamos a ver algo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Oye, un giro! ¿Qué hizo el auto solo? ¿Lo viste? Ah, pues, sí, tú saliste volando. Sí, salí volando. Se topa con, se topa con las mascotas. Y comiéndome mi hamburguesita. ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Ah! ¡Ah, sí, es que son las mascotas, Guti! Sí. Que te están haciendo ahí que interfiera. ¡Ah, palo! ¡Ah, losamente yejea! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Niam, ñam, ñam! ¡No, y a Guti ya se le olvidó que traía a una chica en su auto y ya se le olvidó! ¡Ah, chis! ¿Y dónde estás? O sea, Guti, pues, es que se me salí, Guti. Ahí voy, ¿dónde estás? ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Hola! ¡Hombre, Guti! ¿Has se te olvidó que tienes a Chamanta o qué? Pues, es que pensé que me miras atrás del auto. ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Ah! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Ay, por qué te bajas! ¡Guti, pues, es que estás, 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 estás volteando el carro, Guti! ¡Niam, ñam, ñam! ¡No, son las mascotas! Ahora vamos a necesitar todo el mare que tembe. Vente, 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 vente. Vamos a presumirle nuestras mascotas a los chicos. ¡Eh! Tengo mi mascota, sí, cosí, 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 cosí. ¡Eh, mira, aquí están todos comiendo! ¡Ay, yo también voy a comer! Todos son unos masoquistas, Guti, todos se quieren, ustedes se quieren comer las, los, tomar la lagrima. ¡Guti! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Guti! ¡No! Otra vez. Es que sabe, es que sabe tan rico que no lo puedo evitar, Guti. ¡Guti! ¡Ay, Dios! ¡Me está dando el telele! ¡Me va a dar el telele! ¡Chiquita, que no te dé el telele! ¡Me dio el telele! Chiquita, que no te dé el telele. ¿Dónde apareciste? ¿Dónde apareciste? Guti, a ver, Guti, tómatelo. A mí no me da el telele, claro que no. ¿A poco no te da el telele? Yo soy Guti, creo que sí, no. No, mira, estoy bien. Guti tiene inmunidad, no lo puedo creer. Sí, mira. Mira, y nada más me salen puras cositas así moradas. Estoy viendo todo morado, claro que sí. Pero nada más, no, nada de qué preocuparse, creo que sí. Guti, te está saliendo un vaporcito morado de tu cuerpecito. Sí, es que así yo soy. ¿Estás bien? Creo que sí. Escucho algo raro en mis oídos. ¡Guti! Este telele al robo. ¿Estás bien, Guti? Me molí. Me molí, acá estoy. Mira ya uno de tan adicto que es al Green Maze. ¿Se convirtió en el Green Maze? ¿Se convirtió en un Green Maze? Green Maze, qué loco. ¿En el Green Maze? ¿En el Green Maze? ¡Ay, mi mascota ya los perdí o qué? Ah, porque nos morimos. Ya perdí mi mascota. Eh, no puedo agarrar el Game Boy Advance. A ver. Eh, ya no nos lo dan. Si te mueres con el Green Maze. ¿A poco, Guti? Sí. Mira, es que ahí se ve que ya las tenemos todas. ¡Ay! Estoy agarrando otras malteadas que nada que ver. A ver, esta es una malteada normal. O sea, no me pasa nada. No, pero esa no te hace nada, claro que no. ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Se están volviendo locos aquí, Guti! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! Pero esta, esta es tan de minta normal. Esta es de fresa. Le están dando el telele a todos, Guti. No puede ser, chiquita. Aguas, mira, ese es el Green Maze y se volvió loco. ¡Ay, no! ¡Eh! Traía una bomba, ¿o qué? Traía un lanzacohetes, Guti. Aguas, 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 aguas. ¡Un viejo loco, un viejo loco! Ah, es un viejo loco riquillo que viene a presumir que se compró todo eso. ¡Vámonos, aguas, aguas, aguas! ¡Ay, por qué camino bien lento! ¡No puedo caminar! ¡Dios, ay, Dios! ¿No puedes caminar? ¡Ah! ¿Es que este es el efecto de tu shake, de tu malteada que te comiste? ¿A poco? Yo creo que sí, ¿verdad, Guti? ¡Ah, a lo mejor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Puedo caminar rápido? Yo no. ¿No? Voy a tomar el, 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 el Green Maze. Aguas, con el viejo loco que está allá, Guti. Mira, ¿y ese viejo que está allá arriba? ¿Cómo lo hicieron para subir? ¿Y ese viejo? ¡Goti! ¡Goti, estoy viendo azul y morado, Guti, en mi vida! ¡No, chiquita! Decídete, azul o morado, ¿qué estás viendo? ¡Eh, eh, eh! ¡Video de todos los seguidores de aquí! ¡Ah, es una fan, Guti! ¡Hola! Y me dio el telele. Bueno, Guti, vámonos a una casa porque necesito mandar unos, unos, unos saluditos especiales a unas personitas, Guti. Bueno, vámonos, vámonos a la casa. Acabo que ya les enseñamos el juego, chicos. Se llama Green Maze Shake McDonald Simulator. Uy, sí, bien Simulator, totalmente. Agua, Guti, ahí está el, ahí está el, 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 el... Sí, 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 pero te puedes subir a la casa, mira, mira. Te puedes subir por aquí y luego saltas, mira. Pero se va a subir. ¡Estoy arriba de la casa! ¿Cómo te subiste, Guti? ¡Ay, Dios! Por el carro, el carro, usa el carrito. ¡Ah, agarré, agarré al Green Maze como escalón! Se subió, Guti. ¡Ay, Guti! ¡Guti! ¡Corre, Guti! ¡Corre, chiquita, corre! ¡Estás siguiendo! Está ahí en el techo, está ahí en el techo. ¡Ay, qué casualidad que nos está siguiendo, Guti! Hay que irnos a otra parte, Guti. Vámonos a otra casa. Sí, vente. ¿A esta qué es? ¿Esta qué es? ¿Es casa o no es casa? Ya no sé. No, es gasolinera. Esa es la gasolinera, chiquita. No, pero ¿esta qué es? ¿Es gasolinera? Ah, bueno, ahí vamos a meternos ahí. Sí, es la tiendita de la gasolinera. Ah, mira, la tiendita. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah, pero es que aquí no hay luz! ¡Helados! 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 ¿Lo puedes agarrar? ¡Sí! ¡Ay, Guti, tu debilidad! ¡Eh! ¡Se me está congelando el cerebro! ¡Ay, se me está congelando el cerebro! ¡Se me está congelando el cerebro! ¡Pero no me importa! Ay, no, no, a mí tampoco. ¡Mira, las perks! ¿Podemos agarrar las perks? ¡Juty, la perk de velocidad, Guti! ¿A poco sí podemos? ¡Sí! ¿En serio? A ver. Y también la perk de que regeneras. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí te regenera! ¿O no? No, no me regenera. Ah, no, no te regenera. ¡Ah, pero ya podemos! ¡Ah, y podemos correr rápido! ¡Y ya podemos escapar! ¡Ah, mira, aquí está el estéreo! ¡Ah, era el que estaban todos! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Es un control? ¿Y qué es el control? No sé. ¿Quién sabe, Guti? ¿Es un dron o qué? ¿Y aquí qué podemos agarrar? ¿Esto no lo podemos agarrar? No. ¿Y esto de abajo qué es? ¡No sé qué es esto de abajo! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué no estoy viendo? ¡Ah, mira! Estoy aventando como un disco. ¡Ah, sí! ¡Mira, Guti, el chocolate! ¡Ya lo viste! ¡No, Guti, la música no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tiene copyright! ¡Copyright! ¡Copyright! ¡Ay, ¿esto qué es? Pensé que era un chocolate. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Es como un juego, ¿no? ¡Ah, sí, es un juego! Y agarré este. Mira, es un disco, Guti. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Lo voy a aventar! ¡Eh! ¿Ves? ¡Ah! ¡Lo voy a aventar! ¡Eh! ¿Y a poco lo puedo cachar yo? A ver, agárralo. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Eh, agárralo, 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 agárralo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, se fue para atrás! ¡Lo aventa por allá! ¡El aire, fue el aire, Guti! ¡Eh! Bueno, entonces... ¡Lo aventa para atrás! Bueno, entonces... ¡Ponte para terminar! Sí, me voy a aventar así, mira. Atrás. ¡Guti, decidete! ¡Ah, sí, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Se fue para adelante! ¡Se va a mi izquierda! ¡Se va a mi izquierda! ¿Ves? Se te va a tu izquierda. Tienes que ponerte con tu izquierda para... ¡A ver, así! Para mí, para mí, para donde estoy yo. ¡Ah, qué! No, no entiendo, Guti. ¡Ah, chis! ¿Por qué se está yendo para allá? ¿Es el aire o qué? Es el aire, Guti. Bueno, entonces... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A ver, espérate, espérate. Ahí está. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Lo cachó! ¡Lo cachó el gordo! Es que el aire va para allá, Guti. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, no lo agarré, Guti! El aire va para allá. O sea, tienes que aventarlo para allá. Así, mira, ahí va. ¡Ahí va! ¡Caché el gordo, Guti! ¡Ah! ¡Lo caché en el aire! ¡Gie, ye, ye, go, go, go! Los picados. ¡Ah! ¡Caché el gie, ye, ye, a! ¡Eh! Oye, está padre, entonces. Sí me gustó. Está bien, padre. Bueno, chicos. Entonces, ¿a dónde nos íbamos? Aquí nos quedamos, Guti. Bueno, chicos, voy a mandar unos saluditos a Natalie Ebolet, a ver si lo pronuncié bien, que es una fan que nos sigue desde hace un año y medio, Guti, y el año pasado su cumpleaños fue de la temática de Sammy Guti. ¡Ay, qué padre, chiquita! Y este año también va a ser igual, Guti, de su cumpleaños. ¡Ay, chiquitera! Dos saluditos a Natalie. También saludos a Luan Yaret, que cumple cinco años hoy, Guti. ¡Ay, felicidades, chiquita! ¡Ay, felicidades! ¡Y también Amaya Monserrat, que el nueve de agosto, o sea, ayer, cumplió catorce años, Guti! ¡Ay, felicidades, felicidades! ¡Eh! Y pues nada más era eso, por lo pronto. Y saluditos a Estrellita AB27. ¡Ye, ye, a! ¡Saluditos, chicos! Y bueno, chicos, pues entonces métanse, está muy padre. Guti, me gustó, ¿te gustó? ¡Ah, mira! También, a mí me gustó, míralo. ¡Ay, yo también, somos fans de ti! ¡Eh, je, je, je! Bueno, chicos, entonces ya nos vemos, Guti. ¡Nos vemos hasta mañanita! ¡Los queremos! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós a todos! ¡Los queremos mucho! ¡Y feliz cumpleaños a todos los que cumplen en agosto! ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Ye, bye! ¡Siga toda la banda con las manos en el aire! Chicos, bueno, bye. ¡Que, bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!